Ellos no traerán incienso, sino mucha crítica. En vez de mirra, entregarán análisis político y no vendrán cargados de oro, solo de grandes denuncias. Los Reyes Magos, el debate en vivo, por Corrillos. Un cordial saludo para todos los cibernautas que se conectan en este momento. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de la revista Corrillos. Este es su programa Los Reyes Magos, un espacio para la discusión y el análisis de temas locales y nacionales, de interés en lo político, en lo social y en lo económico también. Hoy, con nuestros panelistas permanentes, John Claro, conocido ex concejal de Bucaramanga, artista y músico del Grupo Música para el Pie Izquierdo. ¿Cómo está John? ¿Cómo va todo? Diego, buenas, buenas. Estamos aquí prestos para compartir ideas y hacer análisis político de la realidad, de la coyuntura local, regional y nacional. Así es, John. Muchísimas gracias. Y está también César Osorio, reconocido líder social y político en esta región. César, un saludo muy especial. ¿Cómo está? Diego, un gusto para ti estar contigo, con John y con todo el equipo de Corrillos aquí en los estudios y preparado, como siempre, para tratar estos temas tan interesantes, temas que generan debate, pero bueno, dispuestos totalmente a todo lo que hoy nos corresponde. Bueno, así es. Y vamos a comentar de una vez los temas que traemos hoy para que la gente también, desde su casa, participe y opine. Nos interesa saber lo que están pensando y aquí también lo trataremos y lo discutiremos. Los temas que quiero plantear a la mesa de trabajo el día de hoy es la lista liberal que se está preparando para las elecciones al Congreso, especialmente, obviamente, para la lista a cámara y el tema tan sonado de los Pandora Papers, que nos tienen a todos como conmocionados, pero no sorprendidos. No sé qué opinan ustedes de estos temas y de lo que está sucediendo en el país en esta semana. Bueno, empapelados, empapelados, algunos figuras visibles de la política, de la parándula, no solamente colombianas, sino a nivel mundial. Entonces, un tema interesante. Interesante, Diego, también lo de la lista de los liberales al Congreso, que siempre han estado presentes con su representante allí en el Congreso y creemos que esta no sea la excepción también en estas próximas elecciones, o sino, quién sabe cuál será la sorpresa, ese precisamente es el debate de esta tarde. Temas interesantes que trataremos y los invitamos, como les decíamos ahorita, a que participen, escriban y se mantengan conectados. Vamos a este primer bloque de comerciales y seguimos. www.corrillos.com.co 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 Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co 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 Sobre el anillo vial sentido Girón, Florida Blanca, cerca a la avenida de los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto, Girón Colonial Centro Comercial, siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El Centro Comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Girón será un punto referencial de crecimiento económico, inclusivo y sostenible de Santander. Regresa Enfas Comunitario y queremos extenderle la invitación a todos nuestros usuarios del área de influencia, Bucaramanga, Florida Blanca y Girón, para que nos acompañen y participen activamente de estas jornadas. Pensando en el bienestar de todos ustedes y en continuar brindando un servicio de calidad, estaremos llegando a la puerta de su casa para atenderlos de manera personalizada y escuchar todos sus requerimientos. Llegaremos con capacitaciones ambientales, actividades musicales, artísticas y recreativas. Un espacio de disfrute para toda la familia. Con Enfas Comunitario llegaremos al corazón de nuestros usuarios, mejorando su calidad de vida. Seguimos en vivo desde los estudios de la revista Corrillos y empezamos de una vez a entrar en materia, John y César, porque la gente quiere que empecemos a discutir, a hablar, a compartir sobre el tema político. Vamos a iniciar con el tema político. La lista del Partido Liberal. ¿Quiénes son los congresistas actualmente o representantes a la Cámara del Partido Liberal? John y César. ¿Quiénes están? Esta nubia. Esta nubia. Esta nubia que es la esposa de Freda Anaya. Y Víctor Ortiz creo que también. Víctor Ortiz que dicen que es el candidato, el candidato no, el representante de la credencial de Díaz Tavera. Está, ¿cuál otro? Recuérdeme. Edgar Gómez. Edgar Gómez, Román. De póker. A la Cámara, ¿no? Sí, de Cámara. ¿Y al Senado? Al Senado, pues, está Jaime Durán, está Miguel Ángel Pinto. Cerpa. Pues, Rafael Horacio José y como... Es más por Bogotá, ¿no? Siempre ha sido elegido por Bogotá. Pero vamos a concentrarnos, por favor, en el tema de Cámara de Santander. Y habrá otra discusión importante sobre el tema de los senadores, que también es una discusión muy interesante. Pero, quedémonos con el tema de Cámara. Estos tres que están ahí, hoy con credencial, ¿quiénes repetirían por lo menos su aspiración? Yo he escuchado que Víctor, si bien es cierto, y yo creo que no es un rumor, fue el candidato ungido por el anterior exgobernador del departamento, Didier Tavera. Logró una votación superior a los 50 mil. Quizás hoy no sea el candidato de Didier, pero dicen que siente que tiene la fuerza por el trabajo que hizo para volver a aspirar. Hoy él se coloca ahí. No sé de Nubia y no sé de Edgar Gómez. Pues yo lo que he escuchado es que Nubia no va en esta ocasión a la Cámara, ¿no? No, ella va a hacer un trabajo de apoyo, pero no va a ir de frente, así que sería una credencial, por lo menos de los que están actual, que no va en estos momentos. Que no repetiría si no repetiría. Y el bote, ¿será verdad que tiene candidato en la liga entonces? El único que ha manifestado intención de repetir, de lanzarse, no repetir de lanzarse, ha sido el representante Víctor Ortiz. De resto son especulaciones. Nubia tampoco se la ha escuchado, ni en Frey, tampoco su esposo, de que ya va uno a atras bambalinas en los corrillos de la política. En los corrillos de la política se dice que no va, ¿no? Nubia no va. Pero venga, no me va a dar la pregunta, si el tema de Edgar Gómez, ¿él tiene candidato entonces en la liga o va o no va? Pues es lo que se dijo, ¿no? El primer puesto de la lista cerrada a la Cámara de la Liga es cuota de él, que es lo que se rumora tras bambalinas en los corrillos políticos. Es que yo era, además, aquí ustedes saben que Edgar Gómez es un gran jugador de póker, aficionado a este juego de las cartas. Y de menos, como se dice en el agor del billar, puede estar jugando a tres bandas, o sea, tener su candidata o su candidata, que es una mujer en la liga, y quizás él vaya directamente y se quede en Cámara o puede que suba, eso, en política eso es dinámica. Pero hasta ahora no ha manifestado él, ¿no? O sea, no hay como una posición firme respecto a si él va o no va directamente a un candidato. Pues cuando no manifiesta de que no va es porque va. O sea, eso es como... Pero digamos que pareciera que hoy el único de los tres que está haciendo campaña y moviéndose él, aunque sin el respaldo que tenía, es Víctor Ortiz. Bueno, Víctor Ortiz, digamos, hablemos de músculo electoral, al margen del músculo financiero. No es un secreto que el apoyo que le dio el ex gobernador Didier Tavera a Víctor Ortiz fue fundamental para obtener esa credencial como el ungido, como decía usted, Diego, como su pupilo. Y recordemos que dentro de los nuevos candidatos hay uno, que más tarde lo mencionaremos, que cuenta con la bendición y con la unción del que apoyó en su entonces a Víctor Ortiz. Entonces cuando tocamos el tema de este ex concejal, que también quiere esperar a Cámara, ya, digamos, rompieron todas las definitivamente Didier Tavera con Víctor Ortiz. Entonces habría que preguntarnos cuál es el respaldo, digamos, de esos peces gordos, hablando de ex alcaldes, ex gobernadores, ex concejales o concejales, que pueda contar Víctor Ortiz para reafirmar su curul, ¿no? Pero digamos desde esa perspectiva, con solamente Víctor, de los tres, no habría cifra repartidada. Desde ese análisis así, ya analizaremos quiénes están alrededor de esa nueva lista que se configuraría, pero con solo Víctor no alcanza, César, o sí. No, no, pero igual no está solo Víctor, ¿no? Porque el candidato, si Víctor antes tuvo el respaldo del antiguo gobernador, el gobernador Didier tiene su propio candidato, el ex gobernador Didier, perdón, tiene su propio candidato. Entonces tenemos por un lado a Víctor, ¿y a quién es el candidato de Didier Tavera para estas próximas? Pues pongamos las cartas sobre la mesa, como dijo yo a los que les gusta jugar póker, entonces... Que viene haciendo un gran trabajo, ¿no? Que no sé si tú dices el nombre, pero que este candidato viene haciendo un gran trabajo de hace tiempo atrás. Está hablando de Diego Fran Arisa. Diego Fran Arisa, sí señor. Que viene recorriendo el departamento y que viene haciendo un trabajo, lo que le toca hacer, ¿no? Al candidato. Y eso desde hace más de año y medio viene haciendo eso. ¿Diego Fran Arisa sería el candidato de la Fuerza Tavera? Sí, pues pareciera que sí, porque ellos siempre han sido... Ex-contralor departamental, ¿no? Un inugre, como se dice popularmente. Recordemos que Diego Fran fue concejal de Ucaramanga con una de las más altas votaciones. Y, ojo, importante, Diego Fran es de extracción conservadora. Él es conservador, conservador. Sino que estuvo también con el partido Opción Ciudadana, ahí... ¿Cuándo fue concejal? Sí, pues... Militó un tiempo, entonces... Convergencia al PIN. Convergencia, todo eso, todo eso. Porque ellos cada seis meses cambiaban de razón social. Y terminó en las huestes de Didier Tavera. Tan es así que terminó siendo contralor. Contralor de... Pues Didier también fue de esa casa y fue congresista. Sí, sí. Entonces, este... Eso es una unión... Eso es una yunta indivisible como la que hubo en su momento, hace muchos años, de... De Ardila y Bernalé, ¿recuerdan? Eso es muy eficaz y eficiente electoralmente. A mí me llama la atención que el trabajo que viene haciendo Diego Fran Ariza, que... Que escuché y en algún momento también fui invitado ahí a... A todo este trabajo, fue... Hace tiempo, o sea, el trabajo que él viene preparando no es de hoy ni de... Hace seis meses, estamos hablando de años... De por lo menos un año y medio mínimo. Entonces... O sea, el asunto ya con Víctor estaba ahí como medio roto desde hace... Desde hace tiempo. O a menos, como decía John también, que quieran poner dos personas para competir a la Cámara. Sí, no, no, no creo que... Ahí sí, no tiene estrategia, o sea, no... Ahí sí, ahí sí, como dicen en el Villar, que estamos hablando de jugar a tres mandas, ahí está Caría Burro, ¿no? Sí. Sí, ahí... Está hecho un deportista hoy ya. Y si le digo el nombre de los deportes... Deportes de... De jubilado. Deporte extremo como el Villar, el ajedrez. Bueno, y si le digo el nombre, Álvaro Rueda, ¿les suena? Álvaro Rueda... A mí la verdad no mucho. No, 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 no. Bueno, dicen que Álvaro Rueda, no lo conozco realmente, que era director, creo, del Banco Inmobiliario de Florida Blanca, no sé si la figura es director o gerente. Gerente. Y que sería el candidato de la fuerza del actual alcalde de Florida Blanca y fórmula de Jaime Durán. Y tenía algunos respaldos de exalcaldes de uno de Piedecuesta, algunos sectores también hay que se están moviendo. Y jugaría, obviamente, en esta lista. Pero yo no lo conozco, no sé... Ahora, la pregunta es, ¿el alcalde de Florida Blanca tiene fuerza en estos momentos? Porque, si bien recordamos que él llega ahí por el apoyo de Héctor Mantilla y era alguien totalmente desconocido antes de llegar a esa posición, ¿no? No sé si ahora, en el desempeño del cargo, tenga la fuerza como va a poner su propio candidato. Pues, digamos, hagamos también una salvedad acá. Ningún alcalde tiene la posibilidad de hacer política y no vamos a decir que entonces acá Miguel está... Porque no nos consta en este instante, pero es lo que se rumora en todo. Y que la fuerza, digamos, burocrática que tanto John resalta... Es que, Diego y César, hay que tener en cuenta que la estrategia política electoral es muy distinta al caso de los cuerpos colegiados, de consejo, asamblea y ordenadores del gasto de gobernación y alcaldía. Bueno, porque los acuerdos que deben hacerse es con los concejales en el departamento. Estamos hablando para cámaras. Había que preguntarnos cuántos concejales están del lado, por no decir del bolsillo del alcalde de Florida, en el departamento. Quizás algunos de Florida Blanca, pero ya yéndonos a otro... Pues, digamos, si presuntamente se da... Digamos presuntamente, ¿no? Bueno, pero si presuntamente se da eso, pues obviamente esa fuerza no es una fuerza departamental, porque no es la fuerza del Partido Conservador, que es la que tendría Héctor Mantilla si ya hay divorcio ahí, ¿no? Porque también hay una... La fuerza es la burocracia allá, lo que alcance con eso. Es decir, que me llama la atención, Diego, en algo que dices, y que hoy en día le he escuchado a varios candidatos que están trabajando con exconsejales, exalcaldes, y yo me pregunto si hay tanto voto ahí, porque ahora los concejales o varios candidatos están buscando a los exalcaldes, a los exconsejales, y yo no sé si en esas cuentas alegres que hacen les alcance la votación. Yo le planteo una cifra que están dadas por la restauración. El 55-60% de la votación corresponde a 84 municipios, 83, y el 40% corresponde al área metropolitana, entre esos incluido Florian Blanca. Pero comparado con Bucaramanga, si ese es el fortín, el nicho de este señor rodeado, pues estaríamos hablando que es un nicho muy pequeño. Yo me atrevería a pensar, a especular, a decir de que ya lo tiene, quizás, pues con la ilusión de que obtenga credencial, pero puede ser para ese sentadito, para el peso que pueda hacer falta para obtener una credencial. Porque solamente tenemos cuatro nombres ahí de hombres, o tres. No, hay un tercero que lo vamos a analizar ahorita, pero faltaría. Faltaría un cuarto hombre. Y el tema de mujeres. El tema de mujeres, que en las elecciones pasadas, Diego y John estaban nubias, ¿no? Que no solamente llegó como cuota de género, sino llegó también a ser protagonista, que de hecho llegó a ser congresista. Pero un complemento quizás. Y la de mayor votación, ¿no? Y la de mayor votación. De mayor votación del país. De camarón del país. John, pero una salvedad ahí. En el pareto de municipios, el área metropolitana y barranca concentran más del 70% del potencial. Y 17 municipios, incluidos ellos, en 90 y pico. Sí, pero... Sí, pero... Entonces, digamos, el área metropolitana se juega... Sí, sí, pero... Pero lo que pasa es que acá ahí juega la opinión. Pero, claro... O a eso, a eso iba yo. Por ejemplo, si usted se pone a mirar Bucaramanga, por ejemplo. Bucaramanga que habla de que es voto de opinión. El 40% voto de opinión está en Bucaramanga. Y un desito en barranca. En Florida más casi hay voto de opinión en el sector de Cana de Heral. En Málaga hay un voto de opinión por Luis Málaga y Luis Barbosa. Sí, pero eso no incide tanto, digamos, en la hora de... No, pero yo pienso que Florida es muy difícil. O sea, para mí las elecciones en Florida Blanca, allá el voto no es tan fácil. O sea, que para ser elegido concejal en Florida Blanca es tal vez muchísimo más difícil que aquí en Bucaramanga. Entonces, contar con la votación o que alguien diga que tiene un fortín político en Florida Blanca es difícil, muy difícil. Una variable importante. Florida Blanca es conservadora. Históricamente, electoralmente. Sí, entonces, si piensan en ser un candidato del alcalde con la anuencia, con el apoyo moral, indirecto, difícilmente dónde están los votos liberales en su nicho, en su séquito. Allá no los tienen. Entonces... Bueno, una es alcalde conservador que con su trabajo pone al actual alcalde, se supone que debiera venir por la misma línea conservadora. Ahora resulta que el alcalde actual quiere poner o está apoyando a un liberal. Entonces, también hay que leer eso y ver qué tanto respaldo obtendría en este candidato. Pero me parece que uno sí tiene razón. Retar también a la ciudadanía y a esa que es la base, pues, lo que queda, ¿no? No, y además, más que la base... Es complicado. Más que la base visceral, esa ciudadanía está apoyando a muchos concejales que la gran mayoría son conservadores o de partidos independientes. O sea, que usted sabe que las campañas políticas tienen una estructura piramidal, en el caso, para Congreso, donde está el que aspira a la Cámara y ese se apoya en concejales y el concejales se apoya en los ediles y los ediles en los barrios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está esa estructura del señor Rueda, digamos, para que pueda morder, como se llama así, votos en Bugaramanga, votos en Girón, votos en... A mí lo que me parece que son es campañas... ¿Estrategias? No, pues yo no siento que, digamos, la fórmula sea ayudar a ganar a otros. Creo que sienten que tienen la opción, pero lo veo muy difícil en la medida que no es conocido, que el respaldo de, digamos, que logra esa fuerza, esa división, porque es que para nadie es un secreto que este alcalde llegas con el apoyo del anterior alcalde y están divididos. Entonces, veo que... Primero que sale una lista donde para tener credencial le queda caer más de 50 mil votos. Sí, que ese es otro punto que, digamos, que juegan... Pero no sé si en esta ocasión, ¿no? Es que... Porque no tienen... Ahorita que terminemos de analizar el otro candidato, le ponemos números a ver cuánto vale esa credencial y para cuánto vale esa credencial. Yo creo que este candidato del que estamos hablando, más que apoyarse en el alcalde actual de Florida Blanca, de pronto genera su confianza en su fórmula al Senado. De pronto por ahí dice... Dice, no, yo tengo la fuerza no tanto por la alcaldía de Florida, sino mi fuerza es... Porque soy fórmula del senador, ¿cómo se llama? Jaime Durán. Del senador Jaime Durán, que también él tiene fuerza y ha tenido fuerza... ¿Cuántos periodos aquí en San Andrés? Le compro esa teoría, me parece que... O puede ser otra, otra, que puede ser el próximo candidato fuerte de este alcalde para endosar a la alcaldía. Un desconocido... Para que lo saquen... Es que... Estamos hablando de estrategia, entonces también, ¿no? Estas campañas sirven también, digamos, no para que la gente pierda, sino para asomar, para hacer un marketing hasta... O sea, como Maturana, perder y ganar, sí. Hasta más barato, porque es que si este señor... digamos que ojalá salga, porque todos... ¿Va a votar por él? No, no, no. Yo te voy a votar por él, porque él tiene... Porque si la van a pasar, yo voy a votar por otro. No, no, no. Yo soy alternativo siempre. Digamos, él en su campaña, en su estrategia, en su equipo y la gente que lo acompaña, ellos quieren ganar, pero para ellos ganar es perder a veces. Saben que... No es que sepan que pierden, pero tienen esa posibilidad pero están atizando el fogón para calentar una precandidatura a la alcaldía que posicione el nombre, posicione el nombre. Compro las dos teorías, creo que son válidas en la medida que hay una aspiración que se fundamenta en plegarse a otra estructura grande que ya tiene un poderío departamental y la otra es una proyección a fortalecer una figura hoy desconocida para la localidad. Pero surge una pregunta, Diego, Diego, surge una pregunta, me surge una pregunta. Desde el lado de la fórmula de Jaime Durán, porque Jaime Durán si él le está aspirando al Senado, él sabe que tiene que tener una cámara fuerte, una cámara débil, no creo que al... Como estamos haciendo esta análisis que es una cámara sin mucho músculo electoral, sin mucho respaldo de ese cacique, de ese exalcalde, de ese excongresista, sería una cámara como vampira, o sea, aunque Jaime Durán debe tener varias, pero no creo que sea la de él directamente, yo la verdad no sé... Pero yo sí creo que a diferencia de los liberales en esta ocasión, la lista, como hablábamos, la lista conservadora viene más fuerte, los liberales siempre son fuertes en este tema de cámara, de congreso, pero ustedes creen que vienen así muy fuertes como la vez pasada. Ahorita lo analizamos, antes vamos a analizar el tercer candidato que está en estos corrillos sonando, que es el hijo de Bernabé Celis. Dicen que puede jugar ahí. ¿Ya es, digamos, es fijo, ya es conocido o es un... Juan Carlos. Juan Carlos Celis. Bueno, yo... Lo único cierto es que Bernabé Padre, su papá, el papá de Juan Carlos, es un viejo zorro de la política, sabe ser política, sabe cómo hacerla y cómo obtener los votos. Si bien es cierto, él se quemó la vez pasada para el Senado fue por una coyuntura que tuvo con su... una despareja, con una amiga... Y con notas, era altísima de todo. Sí, un tema que tuvo 15 días antes o 21 meses antes que tuvo un problema de una señora, la cuerda de la... de la... Una agresión. Una agresión que eso, digamos, que él perdió como por... como por... nada más. O sea, pero es un... es un... es un... digamos, es un personaje que... que todavía convoca, convoca, convoca y sabe hacer política. Y... y... uno... uno pensaría que Bernabé, por su extracción del nuevo liberalismo, pues... y ya está, ya está, toldas, pero él está ahí o en el partido liberal. Porque cambio radical, digamos, Bernabé, pues... si él piensa aspirar más adelante, tiene que seguir en Cambodicá por su lealtad al doctor Germán Vargas Lleras. Pero como es el hijo, pues al hijo lo pueden poner donde... donde el árbol que dé mejor sombra, ¿no? Entonces, y que más que una lista liberal que hay garantiza por lo menos una credencial con toda esa leonera que se llama así en el lenguaje popular, eh... que le alcance, eso también depende de su... de su fórmula para el Senado. Para el Senado. Yo quiero preguntar algo. Preguntar algo. ¿Cuál es el candidato de... de Serpa Hijo a la Cámara? Él es... Él es... Bueno, ahí. Pues dicen, aquí en su toco... Sí, es que... De los rumores especulando en la fórmula de él. Ya se me lo dijo. Mire, en Barranca... Es expresado por Serpa... Horacio José, en Barranca tiene muchas aceptaciones y hay concejales... Bueno, Barranca siempre puede ser pistas. Pero se hace fuerte, ¿no? Pues empiezan a figurarse sociedades electorales, ¿no? Solo no nos alcanza qué tiene usted, qué tengo yo y cuánto vale eso también, ¿no? Porque sostener esas estructuras es bastante costoso. Entonces, tendríamos tres candidatos hombres por este tema de la cuota de género. No conocemos candidata a mujeres si Nubia no va. Y lo que podríamos plantear es que las tres credenciales no van a estar. Es, les alcanzará para la segunda y cuánto puede estar ahí la cifra entre esas elecciones. Quienes ganen la credencial o las credenciales con qué votación se proyectarían. Pues para Cámara, para dos credenciales toca por lo menos unos 120 mil, 100 mil votos, ¿no? No, más. 65, 30 mil cada credencial. Entonces, 140 más o menos. Muy difícil. Si la cifra repartida eran unos 66, 130, 140 mil. Yo lo veo en esta ocasión muy, muy difícil. Lo veo que ha perdido mucha fuerza. No sé qué tan fuerte esté Víctor Ortiz aún en medio de su desempeño del ejercicio en este periodo si logró canalizar una fuerza muy grande. Y si logró hacer entonces eso, definitivamente le quita mucha fuerza al candidato de Didier en este momento que sería Víctor Fran Arisa. Diego Fran. Diego Fran, perdón, Arisa. Entonces, yo creo que alguno de los dos iría, pero no creo o correríamos el riesgo de que esa fuerza política esté dividida, agarren uno para cada lado pero que al fin no tengan el empuje suficiente para llegar. Entonces, una credencial yo creo que habría, eso sí. No, fijo, hay una, hay una. Es que mire, yo soy escéptico cuando se hace mucho análisis de la coyuntura, el momento que se está viviendo políticamente, la efervescencia que hay, que hay que renovar, que hay que cambiar, pero yo pongo en escenas sobre el tablero algo que pasó en la elección del alcalde en Girón que fue después de las marchas de esa desazón social, esa inconformidad del pueblo con el político tradicional y no tuvieron digamos la fuerza los partidos independientes o los que están llamando a esos cambios de tener un candidato por lo menos así fuera para perder. Entonces, se habla mucho en redes y en todas esas cosas pero ojo que la penetración de las redes dentro de las sociedades es muy baja, no alcanza a ser un 20%, en cambio la penetración de los más medias tradicionales que digamos la televisión y la prensa escrita es del 60%, o sea, la gente le cree más a lo que publica cadenas nacionales a lo que en Twitter o en Facebook esos son nichos, esos son guetos reducidos y específicos y a ese si nos vamos a llevar por la emoción de que si fuera por las redes yo digo siempre pero podemos concluir entonces hay una credencial dos muy difícil y de quién no se sabe realmente porque está pareja la competencia para la credencial o sea, viene alguien desconocido con mucha fuerza desconocido entre comillas que es el hijo de Bernabé Célis desconocido en el argor político él no como tal porque su papá y la fuerza que trae es grande no creo que tenga fuerza suficiente o por lo menos la fuerza política de Didier Tavera está como se fue para dos lados no sabemos exactamente quién es quién sería el ganador contundente pero credencial hay para mí pero hay que decirlo antes de hablarlo mire hay un actor importante que es liberal que es el nuevo liberalismo hoy en día está en la coalición de la de la de la de la de la los galán saben que Santander es un nicho muy bueno para ellos no se hace si van a ir solos o no hoy en día pues van a ir solos pero como la política todo cambia y si ellos entran a jugar como independientes aquí esa es otra otra brecha que sea otra grieta que perjudica al liderazgo pero pero digamos digamos en las siete credenciales le quitaría quizás una a los independientes que están pensados en sacar dos o tres máximos entonces ese es otro escenario pero para cerrar Diego yo creo que ellos tienen una fácilmente la dos no yo no la veo yo tampoco entonces nos interesa saber su opinión escríbanos comenten para que nosotros discutamos aquí sobre eso también y no se desconecten terminamos este primer bloque pero seguiremos en vivo en un instante www.corrillos.com.co toda la información pública política y electoral en un solo sitio www.corrillos.com.co el sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD cimenta su formación académica ofreciendo más de 1200 cursos virtuales en campus haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura pertinencia y calidad la educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigma el lugar ideal para gozar de un verdadero descanso rodeado de naturaleza confortables habitaciones con vista hacia las majestuosas montañas santandereanas aire acondicionado caja fuerte nevera y agua caliente además podrás disfrutar de una excelente zona húmeda dotada con piscina jacuzzi con hidromasaje turco y sauna un lugar mágico donde disfrutarás uno de los spas más completos de la región gracias por seguir conectados estamos en vivo y en directo desde los estudios de la revista corrillos en este su programa los reyes magos vamos a este segundo bloque del tema que planteamos los pandora paper señores como la vieron que belleza pero no sorprende nada toda una caja de pandora siento aproximadamente 12 millones de documentos en la investigación panamá panamá no pandora papers es una investigación una filtración de una investigación que hicieron más de 600 periodistas del mundo donde reconectaron documentos sobre ricos y entre ellos muchos políticos a nivel mundial que a través de paraísos fiscales y empresas fantasmas ocultaban sus riquezas ocultan sus riquezas para evadir impuestos eso es lo que hay sobre la mesa 14 entidades especializadas o sea 14 empresas que manejaban todos estos recursos fueron infiltradas como les decía alrededor de 12 millones de documentos increíble o sea esto es mega esto es algo macro es una investigación pequeña la cuestión es cuántos años de investigación de este equipo y el trabajo tan excelente que hicieron para poder traer esta información y como tú dices no solamente latinoamericanos sino personas de todo el mundo y no solamente políticos Diego y John sino también artistas deportistas esto toca a todos yo les quiero leer algo aquí como para concretar un poco para profundizar qué es lo que se hacía aquí digamos se hicieron análisis de más de cerca de 12 millones de archivos entre los cuales figuran documentos de texto hojas de cálculo correos electrónicos imágenes actas de constitución de empresas registros accionistas facturas pasaportes diarios de viaje o sea les tenían como se llama filtrados chuzados chuzados digamos chuzados y eso eso fue compañías creadas desde el año 71 hasta el 2018 hasta el 2018 y eso abarca cerca de 30 mil beneficiarios más o menos de que están implicados que supuestamente supuestamente utilizaron esta figura de crear empresas fuera de su territorio se llaman sociedades offshore no sé voy a decirlo como lo pronunció Vanessa offshore donde crean empresas fuera del territorio donde se originan estos ingresos entonces compran bienes adquieren acciones pero no se saben de quién son en última entonces nadie y lo que pasa es que como por qué lo hacen no las personas se preguntan bueno y por qué van por allá porque los impuestos son mucho más bajos o en algunas ocasiones no pagan impuestos por todo ese capital que tienen mire ahí dice el dato señala más de 27 mil compañías muchísimas bueno personajes de latinoamérica pero pero ilustremos a la gente que es un paraíso fiscal porque la gente dice una cosa buena es como una discoteca o algo sí que es un paraíso fiscal pero discoteca de la diana yo le voy a leer de aquí también porque eso son cosas precisas son territorios donde se crean sociedades mercantiles que ofrecen enormes ventajas fiscales a los ciudadanos de otros países que buscan cargas tributarias reducidas o cero y también protegen el anonimato de estas personas que hacen sus cuentas algo cierto abrir estas cuentas no es ilegal lo ilegal es no declararlas en el país a cual les pertenece esas cuentas que son digamos territorios ingleses territorios franceses como estas Islas Caimán Islas Suizas Panamá en este caso de los Pandora Paper las Islas Virgen Epitránicas que también tuvimos hace un tiempo los Panamá Paper entonces lo ilegal no es crear la empresa porque eso lo hacen todos los que digamos pero yo creo que es el asunto que si lo debemos discutir dentro sabiendo los personajes para que hablemos si es ilegal pero será inmoral antiético bueno pero es que aquí también hay algo muy interesante Diego lo que pasa es que el lío con todo esto y el escándalo es que muchos de ellos o lo ilegal es cuando sacas el dinero del país sin pagar impuestos pero venga pongámosle carnecita quienes fueron los personajes voy a empezar con unos del orden latinoamericano que hoy son jefes de estado jefes de gobierno el presidente de Ecuador el presidente de Chile actuales y el de Puerto Rico actuales presidentes y ahora vengámonos para la parroquia quienes son los personajes 588 colombianos aparecen aproximadamente en los Panamá no esto usted ahí puede hablar con tranquilidad que increíble imagina cuánta plata hay guardada que la tienen que llevar para otro lado porque en el país se pagan muchos impuestos pero aquí en medio de todo y yo si quiero poner carne en el asador de una vez es nuestro actual y honorable director de la DIAN como llama el señor por aquí lo tengo se llama Lisandro Junco Riviera o sea el Liso Riviera si dice el actual director de la DIAN que increíble y que que ilógico y por eso tanta la gente ha perdido pero qué contradicción y qué doble moral a mí me parece totalmente que nuestro hablando en la suposición vendrá el juicio y la sentencia y donde se declare que eso es así pero cuando el río suena como se ha demostrado en otras ocasiones es porque pero es que ya vamos aquí yo me ha planteado eso es como que no es prohibido pero no pero no es prohibido en el sentido hay un tema de legalidad es legal lo ilegal es no declarar la realidad recuerde que estos personajes que son los que están en el poder pusieron una cosa muy bonita en la reforma tributaria que cuando usted acepta solamente tiene que pagar una multa sobre el 20% que termina siendo hasta menos de lo que tenía que pagar o sea ellos tienen todo clarito esto es como cuando el arzobismo de cualquier ciudad va a dar misa desde un prostíbulo lo mismo o sea allá tomando licor y con su niña allá me parece ese es el caso del director de la DIAN así mire en el programa pasado hablábamos de la de la pérdida de la fe y de la de la pérdida de la fe y la creencia en las instituciones cuando hablábamos del Consejo Nacional Electoral que él mismo se contradice en sus fallos y que podemos hablar hoy de la DIAN y su director alguien que por ahí un meme que dice cuando te sientas solo recuerda que la DIAN siempre piensa en ti para decir que nadie se escapa de los impuestos ahí está excepto si eres director de la DIAN Marta Lucía Ramírez oiga ya no cacho escándalo no John uy es que mire yo creo que hay un tema Diego usted mencionaba sobre una norma que establece digamos para para esos capitales oscuros que es que no son o si puede ser porque puede ser capitales o productos de negocios ilícitos que puede estar asociados al narcotráfico a la corrupción a todo lo que también es para lavar activos entonces entonces hay un tema de ética y de moral o sea digamos nuestro país perdimos esos valores esos principios y eso no importa la ética y la moral y por eso es que es que inclusive aquí la gente mata y come del muerto y dice no yo no fui y la gente le cree que no fui y con el cadáver al lado o sea eso entonces eso eso me parece terrible terrible que no sé que más falta que más falta Andrés Pastrana que más que más falta Andrés Pastrana pero ahí te la dieron no no pero es que es que el jefe del partido liberal César Gaviria no 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 es que es increíble no pero pongámonos como así que dos expresidentes de la república o sea nosotros que somos la clase media que tributamos que nos sacan todo por la derecha y acabamos de ser de que nos apliquen una nueva reforma tributaria que fue hace un mes por eso yo no hablaba de la ética y de la moral no pues y es increíble como nosotros terminamos aceptando tantas cosas en este país o sea aceptamos y tú lo hablabas ahorita del ofrecimiento y uno el ciudadano como un ve el noticiero que le van a dar un descuento que va a tener que pagar el 20% y la gente eso no le interesa porque no entiende pero si te si te das cuenta entonces entramos también a lo que es la legalidad y la legitimidad ¿no? ¿cómo hace el legal toda esta sinvergüencería? ¿sí? ¿cómo a través de ciertos fallos de ciertas acciones y pareciera que en este país el que más sabe el que más roba en el Congreso? no y está creo que está don Luis Carlos también está ahí mencionado pero por supuesto el ministro de defensa Botero hoy embajador embajador en Chile embajador en Chile mire y la parodi nuestra ex ministra de la educación Peñalosa ay mire Peñalosita mire a mí lo que me parece terrible bueno además de la falta de moral porque es muy distinto la ética a la moral la moral son esa serie de principios valores de normas que rigen nuestro comportamiento y la ética es filosofar sobre ello y vamos a discutir cómo debemos comportarnos pero el comportamiento como tal es lo que hace inmoral cierto comportamiento ya sea del servidor público o no o de artistas que están ahí involucrados pero me parece terrible que en redes no mucha gente pero si algunos y hasta el mismo presidente que salió que eso no es que eso no es ilegal claro no es ilegal pero pero no él debería haber dicho me parece en la presunción de inocencia de los que están ahí que aparecen ahí vamos a poner toda la fuerza le ha estado todo el peso la ley con la fiscalía para que investiguen qué es esa plata de dónde va a venir vamos a Ciudadanos no va a pasar nada Diego vamos a Ciudadanos tengo amigos que quieren llevar una plata para Suiza por una cuestión de herencia ya están radicados en Suiza y están mirando la forma de cómo pueden sacar legalmente gente que tiene ustedes saben que los suizos tienen todo este tema de las cosas correctas bien definidas dicen no vamos a hacerlo vamos a hacerlo legalmente vamos a sacar esta plata y lo piensan por todas las cosas que se tiene que hacer y es difícil sacar dinero y yo vuelvo a insistir el problema o sea no está malo que tú tengas una cuenta en el exterior la cuestión es si tú declaraste lo correcto y lo legal para poder sacar ese dinero al exterior y ténganlo por seguro que porque quieren o es como esas gabelas que dan de pagar cierto porcentaje de lo que tienes afuera es porque no lo declaraste cuando lo sacaste obviamente y cometieron cosas ilegales por eso salen los expresidentes yo estoy limpio yo no hay nada malo pues es que mire nosotros hablamos y nos damos de bravos y todo pero aquí el cinismo del director de la diana en cualquier país medianamente donde haya una acción ciudadana un activismo ese señor no dura 10 minutos en el cargo después de eso o sea él mismo presenta la renuncia pide perdón y si ese está en Japón se hace el harakiri pero acá toca pedirle disculpas a él pero porque la gente mientras siga viendo Netflix y siga entretenida y no ocupándose de estas cosas yo creo que va a pasar lo mismo muchas de las personas que salieron también en las protestas pasadas no entendían entendieron con el tiempo acerca de la reforma tributaria al principio salían sin entender y en este país pareciera que para derrocar un sinvergüenza de esos hay que movilizarse de una manera masiva y hacer tremendo lío como se hizo cuando no debiera ser así pero a mi me parece que es un firma de dictación que está haciendo el centro democrático y el presidente Duque que es un discurso ya manido un discurso obsoleto que vuelve al mismo tema que vamos a hacer como Venezuela que la gente siga creyendo se me ante se me ante tonteras me ha parecido o sea la gente tiene que ser real con lo que está pasando en el país eso viene desde años atrás eso eso no viene incluso desde Duque ni desde Uribe ellos lo que hicieron fue fue digamos si el estado está en coma ya está digamos en terminalmente la ministra la ministra de transporte Ángela María Orozco también no eso ni hablar de los yo me pregunto cuando estaba pensando antes de este programa yo decía con razón la mayoría de esa gente no se conecta con el pueblo no le hace falta dinero o sea eso viven como en otro planeta tienen sus cosas en otro lugar y no tienen nada que ver con el que se gana 900 mil pesos de salario mínimo y que tiene que mantener claro exactamente eso fue como el florero de llorente uno entonces empieza a entender como es la dinámica y yo vuelvo a insistir las personas que se van a acercar a una urna en las próximas elecciones elijan bien no elijan personas que no tienen y que no les conocen los problemas de las personas comunes de los que ganan un salario mínimo como es posible que una persona que gane un salario mínimo tenga que sostener dos hijos o sea cuando y estas personas tienen millones de millones de millones ahorrados que los tienen que sacar del país para no pagar tanto impuesto aquí en Colombia y ojalá hubieran hecho generando empleo lo increíble lo que cree César y Diego es este tema digamos los entes de control la fiscalía digamos no hace mucho se ha leído lo del panamá paper estoy seguro que no hay ninguna intención de investigación no hay nada contra los nombres que hay en ese entonces pero si no ha pasado nada con los de Brescia el único país donde no ha habido consecuencias entonces a eso digo yo que pasa con la gente o sea que pasa con la gente que no quiere creer o están anestesiados están dormidos algo pasa algo pasa y esto no es tema ni ni liberal ni conservador es un de los que están en el poder que le corresponde de malas al centro democrático pues de malas y tiene que responder no políticamente penalmente pero como la fiscalía es de bolsillo entonces uno dice el país nosotros estamos somos una vergüenza una vergüenza Johnny Diego y lo que me llama la atención es que no son son directivos no son aquella gente que dirige el país y uno dice si estos que dirigen el país no confían porque de tanto dinero y no lo ponen a trabajar aquí en el país o sea obviamente cada uno tiene la posibilidad pero por supuesto o sea cada uno tiene la posibilidad de asegurarse eso es exactamente entonces uno dice tanto dinero y dinero que agarran para el exterior y nos quejamos de los venezolanos que piden monedas en la esquina y que con lo que alcanzan a reunir lo mandan para la familia por ejemplo quienes tenían entonces que decimos de todo esto John que decimos de la ministra de transporte de los alcaldes de los presidentes hay algo tirando línea de que hay que cambiar el cambio el cambio quienes decían de que si llegaba Petro a la presidencia que los ricos del país iban a sacar su dinero pero es que ya los acaron toda la vida o sea ellos no tienen iraquera pata o sea no tengan miedo voten por el cambio quizás sea Petro o un alternativo cualquiera de colección de la esperanza del pacto histórico de dignidad cualquiera pero son los únicos que quizás pueden dar un giro por lo menos estabilizar este barco espero que Petro no salga en los Pandora Paper también no pues de dónde se ha valgado el hombre no pues yo no sé o sea cuando hablamos de cambio que sea independientemente de la persona pero que sea alguien que realmente crea en el país es que o sea es increíble dígale con tranquilidad yo o sea usted ¿tú te toca votar por Petro por eso? no ojalá no aparezca porque lo que yo estoy diciendo es desahógese sino que el antiguo el alternativo más visible es Petro o sea y claro que si es fajardo pues tocará votar contra nuestra voluntad pero alguien que pueda romper el estatus quo y eso eso es importante para que el país retome el barco y ya está naufragando y ya está en el fondo del mar por lo menos una grúa que lo saque mira que increíble que estos documentos que aparecen revelen revelen la la enfermedad de nuestro país porque para mí una enfermedad ¿cómo va a tener personas que lo dirigen que no creen en el país que no creen en las instituciones que no creen en la gente? porque si creyeran por lo menos habría una inversión grande aquí en este país pero todos lo sacan entonces ahí es donde uno dice vale la pena y yo en esa parte me adhiero a ti de votar por el cambio de votar por personas que puedan creer ahí está que nuestros líderes sociales nos matan pero lo que pasa es que como están difundiendo el miedo de que este no porque tal cosa que este sí porque bueno lo que está hablando ahí de política lo que está diciendo María Fernanda Cabal candidata a la presidencia y la la doctora Paloma Paloma Valencia que volver a la seguridad democrática pero es que esos son discursos seguramente dígalo dígalo pero ¿para qué? o sea para para seguir con esta para seguir con estas mismas ratas es que la verdad eso que piensan ahí con los con la de la audiencia sí pero pero es que eso no merece no merece otro calificativo y están montados desde desde la persona más rica del país que es Carlos Amir con su grupo una persona que yo no sé o sea eso se sale o sea a mí me da me da me da me da grima yo tengo unas deuditas ahí con con la tarjeta ¿no la pague? de crédito yo pagando a un usuro porque la usura que cobra la tarjeta de crédito el banco es del 2% 2 puntos y algo que es como el 24 25 anual y eso no es nada uno dice recién acabé de llegar de viaje y me sentí extraño porque no pagué peaje la verdad les cuento me sentí este viaje estuvo como extraño no pagué ningún peaje pagué un peaje fue el del aeropuerto y entonces uno dice ¿cuánto se recaudan esos peajes? y vuelvo e insisto o sea nos quejamos de los migrantes que están aquí que recogen el dinero o sea es verdad nos han vendido y nos han maquillado nos han maquillado la realidad del país y le echa la culpa al migrante pero no le echa la culpa al político de Fuyo Blanco y si ustedes declaran renta o declarar renta a la teleaudiencia declarar renta no significa pagar impuestos declarar renta es que yo creo que el que vende dulces en la esquina caramelitos y habas es declarar renta porque es que el techo creo que son para si es bancarizado pues uno cuenta de ahorro con 25 millones o 30 declarar renta entonces yo he declarado renta porque es que tú también tienes los Pandora Paper pero no aparecen por allá artistas 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 no no pero mira como decía como decía a mí que me es cool que te da un libro ¿quién de? de ese fue el nivel de de Samper de Samper de Samper no sé si era Samper pero indignados terminamos este bloque entonces o sea es una realidad dolorosa la que vivimos y esperamos un despertar ciudadano pero además que ojalá esto tenga consecuencias César y en las urnas Diego el verdadero despertar ciudadano está en las urnas miren los políticos el Congreso el Consejo de Asamblea haga su control político que el Congreso no lo ha hecho algunos la minoría igual en el Consejo igual en la Asamblea la gran minoría hace buen control político pero nosotros como ciudadanos de común los el constituyente primario los que votamos el control social que nos corresponde a nosotros está en las urnas en las urnas o sea si no cambiamos el Congreso vamos a seguir en lo mismo y dicen no es que vamos a hacer como pero es que somos tenemos cerca de de 25 millones de pobres según el DANE y esos 25 millones de pobres 7 millones viven en la extrema pobreza significa que si comen una vez al día es un milagro entonces y eso quien ha llevado a esa condición Petro Fajardo o cualquiera no sé no los que han gobernado históricamente de hace 25 años el doctor Uribe con su decías algo interesante Johnny es que los ciudadanos estamos hablando que los ciudadanos pueden cambiar esto y me acordé de un dicho de pelea de tigre con burro amarrado esa es la política hoy en día y entonces uno entiende porque hay gente que tiene tanto dinero porque se perpetua en el poder por el dinero porque es la manera de hacer política hoy en el país bueno en Berracados estamos como el pueblo colombiano terminemos este bloque y este programa con un mensaje John y un mensaje César que decirle a los cibernautas que están conectados en este momento si queremos estar con los mismos para lo mismo voten por los mismos si queremos un cambio hay unos alternativos muy buenos al margen de que sea izquierda y derecha esto no es un problema de izquierda y derecha es un problema de dignidad de país ya no aguantamos más la verdad con lo que pasó con los Pandora Papers eso rebosó la copa para mí eso ya llegamos a yo mi mensaje Diego en este día es que nos ocupemos de lo realmente importante que le bajemos un poco a tanta cosa que no no es importante a la larga para nuestro país y temas como este temas como las elecciones que si llueve la gente no quiere salir o que si hace mucho sol no quiere salir a votar no que salgamos masivamente en las próximas elecciones que cambiemos esto que nos ocupemos de lo que realmente nos va a beneficiar a todos que es eligiendo líderes que nos representen realmente y líderes que entiendan y se conecten con la realidad de la mayoría de este país ¿cuántos decía millones de pobres decías John? 25 millones de pobres 24 millones 25 millones de pobres que no se soluciona dándole subsidios que no se soluciona regalándole mercados que se soluciona dándole oportunidades y permitiendo que también puedan esta gente estudiar y tener las garantías para que puedan salir adelante esa es la manera de cambiar nuestro país bueno somos los reyes marcos y estuvimos hoy discutiendo y debatiendo los temas de interés nacional y regional y agradecemos a usted por la sintonía por estar conectados a través de su celular o su equipo computador y lo invitamos a darle like y compartir y seguir muy pendientes de la siguiente transmisión terminamos los reyes magos muchísimas gracias y hasta luego ellos no traerán incienso sino mucha crítica en vez de mirna entregarán análisis político y no vendrán cargados de oro solo de grandes denuncias los reyes magos el debate en vivo por corrillos y ¡Gracias!